Es un gusto, un placer presentarlo a este grande, grande de la música de Santiago Letero, Roberto, Roberto Jiménez. Si se llora y comienza así, suena. A ver, rapazita, vamos. Sube, 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 sube. Ahí estamos, ahí estamos. Vámonos más. Es el de atrás. Vamos, Vechu. Ahí estamos. Vuelve aquí. Vamos. Que es mi la noche para seguir bailando, que es mi los ritmos para seguir besando. Que tu cuerpo me estén enamorando, que tu boca ya me estoy besando. Que es mi la noche, que es mi la noche. Que es mi la noche, que es mi la noche. Que es mi la noche bailar entre mis brazos. Y que me fui malo entre mis manos. Porque todos saben, que es mi la noche. Porque todos saben que te amo. Que me lo que sea, que me lo que sea. Que me lo que sea, que es mi mi la noche. Sigue la noche, sigue el ritmo Este es el show y la fiesta del amigo Bechu A la gente de Pacheco ¡Vamos Chumbo! Roberto Dávalo, Melodino Mucheco, el calor es inventar El lito que se ha puesto pa' tomar Juntemos un asado y un cantón Que venga con mi cara y gato de olor Juntemos un asado y un cantón Que venga con mi cara y gato de olor Un poco de texuga sola está El miedo que nos bate por favor Los Naitos no se olviden de creer Y la música del río de Timberá Los Naitos no se olviden de creer Y la música del río de Timberá Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada ¿Y dónde comprando hay? Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada ¿Y dónde comprando hay? ¡Vamos Chumbo! ¡Vamos Chumbo! Con los ojos del amor Yo te cuido corazón Con los ojos del amor Yo y puro garamón Con los ojos del amor, yo te miro corazón Con los ojos del amor, tu y puro caramor No me importa nada, 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 nada que tú Bueno cuando vivo vivo sin embarcación Con ternura al lado, hazme feliz Más chico al momento estoy viviendo junto a ti Con los ojos del amor, yo te miro corazón Con los ojos del amor, tu y puro caramor ¡Vamos! Le mandamos un gran saludo a Clarito García ¡Vamos! ¡Espequele mucho, hasta mucho! ¡Espele mucho, hasta mucho! ¡Aleluya, con mucho cariño! Es el amor que está naciendo Es la pasión que ya llegó Es el amor que yo esperaba ¡Aleluya, tanto que se amó! 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 Atrás de un patán, atrás de un patán Perturba mi gracia cuando andas disfrutando yendo amigas Amigas que tengo pareja por mano, vamos a mano y no puedo jugar Ahora no aceptas la separación, me pasas mi vida pidiendo amigas Atrás de un patán, atrás de un patán Perturba mi gracia cuando andas disfrutando yendo amigas Atrás de un patán, atrás de un patán Perturba mi gracia cuando andas disfrutando yendo amigas Abrázame mi amor A los amigos de Moroche Amor Amo Cucú En el patán, atrás de un patán, atrás de un patán, atrás de un patán Ay, qué demoniada, qué demoniada Te vi mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas Qué demoniada, qué demoniada Lo que pensé que con un ser hombre vos te conformabas Cuando te encontré con otro amas Tuve un canto aquí y el poder de ti, sin ti, sin ti, sin ti Y un puñete de un ritmo, no te empujé Qué demoniada, qué demoniada Aunque te quiera con toda mierda, mejor que te vayas Para el cachurra, el guarachero, el golpillo de cabello Baila Alejandro Otra más Otra luz de tu mirada, te encontraste mi camino Un día con tu partida, en la oscura se quedó Y en tu sueño comenzar, en tu tierra vivimos Y no tengo que ser así, y ahora no tengo más Amor, amor Te cuento a ti, te cuento a ti, te esperaré Amor 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 Todo fue en casa, te encuentro mal Dejaba soler, yo con mi mujer, tu mirada infiel, me acaba de entender, los deseos no siga a perder No quiero valor, como un buen señor, no quiero ser, de la fiesta Dios Y que ya no es, ni tampoco yo, pero el diablo nos daba en el sol Todo pasó, entre el recorso, sin medida, un nuevo amor, entró en mi sangre, sin mentiras Y el año ayer, que nos unió, hoy es el mundo, esto fugaz, que fue tu amor, y hoy es el mundo Música 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 Bueno, un gran saludo para Lorena, con mucho cariño de parte del grupo, y su hijo de especial, Bechu Música 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 Como quisiera que nunca termine esta noche, porque no hay ganadera y ya te quedaré Música Música Yo te he perdido tu querer, y ahora me dejas Yo te he perdido tu querer, que soy acostumbrante a vivir tu querer Eso mi amor Me he perdido la misma, esta es la de amor Paso por mentiras, explicándote Que para mi vida, mi sueño sí que tú No encuentro razón en ti, no sé sufrir Cuanto yo daría, por verte venir Todos tus pasapas, de ti alejar Se caja, se caja, se caja Déjame hacerte feliz No te despegando, no te duermen Y escucha de lo que querés Se caja, se caja, se caja No te despegando, no te duermen No te despegando, no te duermen Eso mi amor Se viva ya con nosotros Este es el ritmo de la alegría Otra más Para Fabián Montenegro, señores El ritmo de la alegría El ritmo de la alegría Por ahora nada más Después de la soledad Me acostumbres de hacer vivir Pasando ese sabor Que no he perdido nada No te despegando, no te duermen No te duermen No te despegando No te duermen Cuanto yo te despegando Cuanto yo te despegando Al sello del placer Tu modo de vivir Solo el tene de nada más A todos nos juntas Tu doble edad Cuanto yo te despegando Al sello del placer Tu modo de vivir Soy hombre que te prepara Y todo, 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 todo Parece que es Montenegro Y su papá Fabián Me ha tenido la suerte de que sea un hijo mío, Fabián Y mi amor es un mes de verdad De contemplación Y mi corazón callado Ahora tu vida llena Imaginando mi juego La prensa y tu traición Hoy no te acuerdes cubierto Contigo en la iglesia Aléjate, yo te voy a perdonar Aléjate, esta plaza no va a más Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Para la gente de Coloneadora Muchacho Amigos, toquemos todos Y no quiero que parte nada Y no quiero que Imperialada Y cuento la diversión Amigos, toquemos todos Y no quiero que parte nada Y no quiero que parte nada Y cuento la diversión Que tal amigos Para el amigo Omar Gajal Un gran abrazo, vamos de parte de nosotros Música Han pasado cuatro meses desde aquella calle que se viene aquí Y a pesar de su intento de que les he dado que yo no quería Yo sabía que llamaba que un padre, un padre, un padre, un padre, un padre Con un cubierta por el cuello, un padre, un padre, un padre, un padre Últimamente me ha vuelto a llamar, ella siempre está arrepentida Le pido el perdón, la perdida, y me juro que te sirva tu único amor Déjala volver, déjala volver, no tiene sentido hacerla feliz Déjala volver, déjala volver, porque no tuviste hacerla feliz Déjala volver, déjala volver, no tiene sentido olvidarla feliz Déjala volver, déjala volver, dice que contigo se siente morir Hoy no tiene sentido hacerla feliz Hoy no tiene sentido hacerla feliz Así que contigo se siente morir De un cubierta por el cuello, que no tiene sentido hacerla feliz Déjala volver, déjala volver, déjala volver, de la misma forma que me la entregué Déjala volver, déjala volver, déjala volver Silencio, solo me pido silencio Y lo que se me perturba, y me tarda en el pecho Silencio, quiero que haya silencio Porque no me la espada, porque yo ya no te quiero Deja pronto te gritar, así no me conseguirá No puedo navegar en todo el sentimiento Deja pronto te gritar, así no me conseguirá No puedo navegar en todo el sentimiento Silencio, hay silencio Silencio, 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 por favor, silencio Silencio, hay silencio Silencio, 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 por favor, silencio Jerecitas de Santiago, como será que jamás te olvidamos Tantos tiempos están haciendo, de regreso a tu hijo Su grito están sus ojos, en la cama se vuelva al cielo Es por eso que no hay tanto, sin la llena de tu fuego Trae, trae, nace de nuevo Trae, trae, me desespero Trae, nace de nuevo Trae, nace de nuevo Me escucha que estás viendo Me poniendo en la que yo a mí Que se sintió sus caricias Y el perfume de su piel Este día de Santiago Después de él me tarde yo a mí Que se sintió sus caricias Y el perfume de su piel 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 Música Dejando frente a frente nos miramos en silencio Y también yo si lo dice que está sufriendo Habrá que decidir si seguiremos adelante Posiblemente de esta charla terminamos el romance ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos separamos y empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué difícil en el avión no tuvo fuego? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos separamos y empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todavía un poquito nos queremos Cuando salí de Santiago Todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día flojé Música Dejé mi reto querido y el palmo donde nací Donde está un poco de luz Alegremente cantando El cambio vivo llorando Y el marido que es que sí Los sueños y las distancias que no pudieron lograr De mi memoria apartar De mi memoria apartar De ser que te echa de olvido De mi memoria apartar 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 No te apara más Hoy Para Chumuco Estoy con una Que entregué a la hoja Mi voz corriendo Sobre el salado Querido amigo Tan muy contenta Estas venidas No estás soledad No te apara más No te apara más Pero mi hija Es una infierta Vamos con ese güiro Y nos vamos y nos vamos con esta canita Muchas gracias familia por venir Por venir a compartir Esta hermosa noche De celebración de cumpleaños del amigo Colegas y compañeros Vamos Pa' cambiar un poquito Que entregué a ti Todas las vidas Acá no hay negras Todo le hace bandas Cuando sale a bailar Y la negra se mueve De aquí para allá Todo le hace bandas Cuando sale a bailar Y la negra se mueve De aquí para allá Señor Señor Me escugí en tus ojos Que estás enamorada Pero no hay negras Pero no hay negras Pero no hay negras Pero no hay negras Por mi yo al amor Vengan a bailar Vengan a bailar Y des a Dios Que sea tu gran amor Para que así sea feliz Y ya te asusta tu corazón Para que así sea feliz Y ya te asusta tu corazón ¡Se acabó! Muchas gracias Y será hasta la próxima amigo Gracias por venir a todos ¡Fan de la música!